Hola a todos, bienvenidos al canal una vez más. Yo soy Susi, para los que no me conocen. Y bueno, así como lo vieron en el título de este video, les voy a mostrar un unboxing o como un desempaquetado de las cosas que compré por internet. Antes de comenzar, recuerden traerse su botana, su café, su tecito, su maruchan, lo que ustedes gusten, porque este video va pa' largo. Y recuerden darle manitas arriba si les gustan este tipo de videos. Y suscribirse, aquí abajito, en el botón, es gratuito. Es gratuito, y así ustedes sabrán cada vez que yo subo un nuevo video. Estas cosas que yo pedí son de la marca estadounidense BH Cosmetics, que yo igual se los dejo en pantalla y en la cajita de información aquí abajo. Vean, chéquense. Así es como viene la cajita. Viene una tarjetita de agradecimiento, el listo de todo lo que yo compré. Todo bien empaquetadito, para que vean. Bueno, parece, espero que nada esté roto, ni nada por el estilo. Este es un cartoncito bien raro, como con... es como un papel cartón. Lo primero que les voy a enseñar es esta brocha, que es la B5. Yo les voy a estar poniendo acercamientos. Esta es una brocha para difuminar sombras. Y todos los productos de esta marca son libres de crueldad animal. Esta es como de su línea vegana. Está súper... Esta brocha número 13 es este... ¿Cómo se llama? Es una brochita angular para delinear los ojos o las cejas, que sí es finita. Está... ¡Uy! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Y trae como su... ¿Cómo le llaman? ¿Podillón? ¿Podillón? La trae del otro lado. ¡Ay! ¡Está perfecta! Está como pequeñita y finita. ¡Me encantó! Los precios no se los digo porque tenían descuentos cuando yo los compré. Y siempre están cambiando esas cosas. Entonces, yo les voy a dejar los links directos a todas las cosas que yo compré en la cajita de descripción para que vayan y lo vean. Este set ya le traía ganas desde hace meses. Así, yo creo fácil unos seis meses. Pero, la cosa es que siempre estaba agotado. Entonces, pues no, no lo podía comprar. Y yo compré esto en el viernes negro, en el Black Friday. ¿Ok? Entonces, pues estaba de promoción que venía con una paleta de sombras que yo asumo bien aquí. Pero bueno, déjense las enseño. Son siete brochas. Son estas que vienen aquí. Y yo vi muchos comentarios positivos de estas brochitas. Todavía hay cosas en esta caja, ¿eh? No crean que he terminado. Y, a ver, así como de general, las brochitas se ven así. Y yo hace rato que voy buscando como una brocha así para difuminar, punteadita, como esta. Y esta, esta está bien grande. Caray. Esta está súper grande. Yo creo que esta voy a usarla para iluminador o no sé. Y yo compré una brochita como esta punteadita que les digo cuando comencé en el maquillaje. Y era mi brocha favorita porque era súper, súper fácil hacer maquillajes con ella. Concentrar el color, difuminar y demás. Lo malo es que era como durita el pelito. Entonces, pues terminé deshaciéndome de ella porque ella me picaba mucho. Esta, a ver. Esta es la B2. Les digo, es de su línea vegana. Esta es la paleta de sombras que venía junto con este set de brochas. Tenían un súper descuento. Ese sitio siempre tiene súper descuentos y luego tiene como combos. De que, ay, compre esta paleta de sombras y reglamos este set de brochas. O compre. Entonces, todo, 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 todo el año tienen promociones. Esta, me decidí a comprar ese combo porque eran simplemente dos dólares más. Es decir, este set de siete brochitas me costó como siete dólares. Pónganle 140 pesos, aunque el dólar no estaba 20 o 19 en ese entonces. Y por dos dólares más me llevaba el combo que venía con esta paleta de sombras. Así pues, bueno, es que en el sitio, no sé, yo no alcanzaba a distinguir bien cómo eran los colores. Entonces, espero que mi cámara esté captando bien los colores. Y si no, pues les estaré tomando fotitos y se las mostraré aquí en pantalla. Pero como pueden ver, todos son como tonos rosados o borgoña o cafecitos. Es como una paleta que puedes utilizar para todos los días. Y les voy a hacer swatch de alguno. Aunque ya saben que los swatches o muestras de color no son indicador verdadero de cómo funcionan las sombras. ¡Uy! ¡Qué suavecita! ¡Qué suavecita está esta! Al rubor. ¿Y qué otro? Bueno, esta rosa fosforesciente, fosforiloco. Vean, está bien bonita. Tienen muy buena pigmentación. Les voy a hacer el swatch aquí. Porque pues... Porque pues sí. Pueden ver que sí tienen una buena pigmentación. Yo no diría que son las sombras más pigmentadas. En especial este tono oscuro. Ya veremos qué tal se trabaja. Pero bueno, ese era un rubor. Entonces es normal que los rubores no sean tan pigmentados. Pero tienen una buena pigmentación normal. Nada fuera de este mundo. No les voy a mentir. Yo soy consciente de que no necesitaba todo este maquillaje. Ni todas estas brochas. Pero... Déjenles platico. Ustedes saben... Que ciertas marcas de cosméticos luego hacen colaboraciones con youtubers. O con maquillistas profesionales. Y pues, ¿qué creen? No sé si ustedes conozcan a esta fabulosa, increíble, súper talentosa y amigable. Bueno, no sé si sea amigable porque pues no hablamos, ¿verdad? Pero me cae súper bien, ¿no? Una chica que parece ser muy buena onda. Se llama It's My Ray Ray. Y ella tuvo... Hizo una colaboración con BH Cosmetics. Hizo un set de brochas y una paletita de sombras y bronceadores. Y está divina. La verdad es que por separado se me hizo caro. Pero hicieron un combo y salió más barata. ¿28 dólares? ¿30 dólares? Algo así. Por ambas. La mayoría de las brochitas que vienen aquí son como punteaditas o como para difuminar. Así como el set que compré el otro. Les digo, la verdad es que no necesitaba todo esto. Pero... No sé. Yo nunca compro colaboraciones porque la verdad es que no me impresionan. No me gustan, no me llaman. Y generalmente las chicas de YouTube que yo sigo, pues no tienen colaboraciones con marcas de maquillaje. Y son súper suaves. Son súper suaves. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Dejen, permíteme. ¿Cómo le hago? Vean nomás qué bonitas están. O sea, de verdad, vean nomás qué chulada de brochas. Son hermosas. Son simplemente hermosas. ¿Veis? Estoy tirando todo. Y de todos los empaques que tengo, creo que solo voy a guardar esta. Porque es hermoso. Y me encanta. Pero ahora vamos con lo mero, mero. Y es esta paletita de sombras. Que vean nomás qué empaque tan divino. O sea, vean, qué preciosura, qué belleza. Luego aquí atrás te vienen como las sombritas y bronceadores y demás que trae. Práctica. Y es como del tamaño de la paletita Yes Please de Colourpop. Es más gruesita, pero tiene muchas más cosas que esa paleta. ¡Ay, vean qué belleza! Vean, vean. Ay, no puedo con esto. Y la abres, porque este es como un librito, como un panfleto. Y la abres y aquí dice It's My Ray Ray VH Cosmetics. Y aquí podemos ver los tres tonos de iluminador. Y los tres tonos como para bronceado y contorno. Bueno, veo tonos muy oscuros que yo no voy a poder usar. Esta paletita trae un espejo. Se las muestro para que ustedes se vean. Trae un espejito con el mismo diseño que trae la cajita aquí arriba. Vean qué bonito. Estos son los tonos de sombras. Estas son 15 tonos. Son hermosos. No sé. Bueno, a mí se me hacen súper prácticos. Ahora, el tamaño de estas sombras es como el de una monedita de un peso, más o menos. Entonces, no es tanto producto. Y trae sus tonos como de base o de transición, ¿no? Y bueno, el negro. Que a todo el mundo le encanta la sombra negra. Pero a mí no me encanta. Yo hubiera preferido otro color en vez de negro. Cualquiera. Un verde. No lo sé. Y luego trae sus tonos como para resaltar en la cuenca o en la esquina exterior. Pueden usar estos como para agregar color a sus ojos. Y luego acá abajo trae 5 tonos metálicos que son perfectamente utilizables para su día a día. Estos son los 4 tonos. Son muy, muy suaves. Lo que les voy diciendo. De una vez se los digo. Esta sombrita blanca. Esta sombrita blanca. Lo que les voy diciendo es que la sentí como grumosita, ¿eh? O sea, les voy diciendo de una vez. Dejen. Les hago el swatch. Vean qué bonito está esto. Bueno, así quedó el swatch. Pueden ver por el momento que la pigmentación, pues bueno, está bien. Esta sombra blanca y este iluminador se ven súper parecidos. ¿A poco no? Están como igualitos. No sé cómo se ve en cámara. Pero a ver, vamos a ver. Sí, es del mismo tono. Sí, sí, sí. Definitivamente es el mismo tono. Pero eso sí, la sombra se siente más cremosa, pero también es más grumosa. Vean. Este swatch es del... Este. Este swatch es de la sombra y esta del meñique es del iluminador. Pueden ver que hay más grumitos en la sombrita. Pero básicamente suena en el mismo tono. Ahí pueden notarlo. Entonces, mal ahí BH Cosmetics, mal ahí Ray. El iluminador pues sí tiene como un brillito más dorado. Es el que está arriba. Pero no sé, creo que podrían haber omitido ese tono. El siguiente paquetito es uno que yo ya les mostré en Instagram, pero pues ya que estoy grabando video, se me ocurrió mostrárselos por aquí. Y es... ¿Reconocen este logo? Yo sé que sí. Este es el logo de Pandia, que es una marca que por el momento solamente ha lanzado iluminadores de forma líquida. Y también acaba de lanzar unos que son prensados casi como en el formato normal, de sombrita. Entonces, me mandaron su nueva colección y son hermosos. Les voy adelantando que tenemos un código de descuento. Es el código SBEL25. Entonces, yo se los dejo aquí en pantalla para que vayan y lo utilicen. Y tengan el 25% de descuento en todo lo que compren hasta el 11 de febrero. A mí no me dan comisión ni nada. Nada. A mí no me dan nada por compartirles este código. Lo primero que les voy a mostrar son los iluminadores prensados. Trágicamente, uno murió en el trayecto, pero era como un tono plateadito muy lindo. Entonces, son estos. Vienen de la paleta magnética y el tamaño es como un poquito más grande de lo normal. Creo que son como el tamaño de los rubores de Bisú, pero no tengo certeza de cuántos gramos tiene cada uno. Entonces, voy a mostrarles este, el rosadito. Y... A ver, ¿qué otro? Puse este, el dorado, ¿verdad? No hay más. Entonces, son estos. Se ven así. Creo que sí, viéndolos nada más así, pues igual no se nota tanta la diferencia. Pero a ver. Ya en el swatch, pues sí, sí se nota. Es que, bueno, aparte tienen como que lo del plateadito que se ensució encima. Entonces, estoy tratando de agarrar de donde no tenga. Pero bueno, estos son los iluminadores. El de acá es el doradito y el de acá es el rosadito. Vean nomás. Al tacto, se sienten como húmedos. Como si aún no se hubieran secado. Pero no es así. O sea, sí están secos totalmente. Pero se siente así. No sé. Me recuerda, ¿saben a qué? A las sombras de Colourpop. A eso me recuerda. Entonces, no lo sé. Selene, ¿será que a lo mejor descifraste la fórmula de las sombras de Colourpop? No lo sé. I don't know. Pero así es como se sienten. Y es una cosa muy curiosa. Lo voy a estar probando más adelante. También mandó los nuevos iluminadores que tiene ella en su tiendita. Este nuevo se llama Apolo. Ay, este es el dorado. Este fue mi favorito. Está divino. Es como la versión líquida del... ¿Cómo les digo? Del de Bisú. Siento yo. Es como un doradito precioso, precioso. Luego está este que se llama Artemisa. Este creo que es como plateadito. O sea, es la versión líquida del que se rompió en el empaque. ¿Sí? Y tengo este otro que se llama Afrodita. Es que creo que a lo mejor en cámara es difícil apreciar los tonos. Siento que están mucho más líquidos que los otros que tengo de esta misma marca. Voy a ver qué tal me funcionan. Siento que estos como están más líquidos... No sé. No sé si esto tenga sentido. Pero los sentí más aceitosos. Digo, ya sé que los otros también son base aceite. Pero estos sí los sentí más aceitositos. Siento entonces que esto tendría que aplicarlo con más tiempo de anticipación. No lo sé. Tengo que probarlo en el fin de semana. Pero eso sí, los botecitos traen 30 mililitros. Y eso significa que te van a durar esta vida y la que sigue. De verdad, necesitan una micro, micro, micro gotita de estos productos. Ya por último quiero mostrarles las calcamonías que compré en un sitio que se llama Red Bubble. En este sitio pueden participar artistas, ilustradores, quien sea. Pueden subir sus diseños. Y ellos los ponen en libretas, en bolsitas, en tazas, en calcamonías. Tú eliges el diseño que prefieras y el envío cuesta 2 dólares. Ese sí lo recuerdo porque fue una compra reciente. Tardó aproximadamente 10 días en llegarme. No me refiero a 10 días hábiles. Sino 10 días desde que lo pedí. Se sienten gruesas, de muy buena calidad. Yo pedí calcamonías. Pedí unas de perritos, unas de ojos que me súper, hiper encantaron. Son hermosas. Y me gustaría que hubiera más y de más colores de ojos. Me enamoró. No lo sé, me enamoró. Pedí unas de unos pajaritos también. En blanco y negro que están súper chulas. Unas de cactus. Chiquititas. Porque no quería calcamonías grandes porque las quiero usar para decorar mi agenda. Pedí otras de otros cactus. Esta es como una sola calcomanía. Pero yo las pienso recortar para pegarlas por separado. Pedí esta de Friends porque pues, ¿quién no ama Friends? Algo que sí se tienen que fijar es en las calcomanías. Si vienen en set. Es decir, que vienen por ejemplo así recortaditas cada una. O si vienen en una sola y ya ustedes las tienen que recortar. Yo sí vi que esta venía en una sola pero no me importó. Y la voy a estar recortando. Compré esta de la damita trabajadora que me encanta. Estos de los planetas que me hacen súper monas. Están bien cute, bien bonitas. No sé, me gustó mucho. Y ya por último compré esta de los cafés. Cafés, ese es. Porque ya, no sé, me gustó mucho el café. Siento que se va a ver bien bonito. Y lo pedí y todas las calcomanías me súper encantaron. Lo mandaron en un sobre rojo. Como de cartulina gruesa. Ese ya lo tiré. Pero les quería contar. Les digo, el envío fue súper rápido. Yo pagué con Paypal. Todo estuvo bien, sin problemas. Eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Yo me divertí mucho haciéndolo hace un buen rato. Si no es que nunca les había hecho un unboxing. Entonces, estuvo padre. Me gustó. Tomo como más tiempo de lo esperado. Porque tuve que abrir los paquetes. Pero bueno, espero lo hayan disfrutado. A mí me gustan mucho los hauls de maquillaje. Y los videos de compritas. Entonces, pues si les gusta. Díganmelo acá abajo en la sección de comentarios. Y cuéntenme qué es lo último que ustedes compraron. Pueden seguirme en todas mis redes sociales. Estoy como HeySusyBell. Snapchat, Twitter, Instagram. Todo. Contáctenme por ahí. Mándenme un mensajito. Síganme. Como siempre les digo. Eso es todo por ahora. Y nos vemos pronto.